La tableta de Honor que viene con servicios de Google, como la aplicación de Google, Google Chrome y pues está a un precio accesible en el mercado mexicano, en la Honor Pad X8 estamos probando productos de Honor como el Watch 4 y también el Honor X8B están muy interesantes, los compramos con nuestro dinero así que completamente puedes confiar en esta reseña de uso porque va a estar muy interesante, te voy a decir todo lo que pienso de la marca y todo lo que trae, ¿no? y a lo que nos sube, ya comenzamos Bueno, ya tiene tiempo que le hice unboxing a esta tableta le voy a poner el unboxing aquí, voy a enfocar en la tableta nada más Bueno, ya le metimos aquí la navaja industrial y ya se abrió por todos lados se abrió, primero vemos una bolsita aquí la presentación está pues un poquito guanguita sale la tablet tiene una etiqueta aquí de información, se la voy a quitar para que pueda lucir en el video se le marcan rápidamente las huellas digitales, ahí está es un color azulito, está muy agradable, ¿eh? me agrada que tenga una cámara súper sencilla porque pues eso es relativamente accesible el costo tiene unos visiles un poquito gruesos de aquí los estoy viendo y ni siquiera está encendida la pantalla en la parte superior tenemos el botón, me imagino que es el de encendido lo voy a dejar presionado para que una vez empiece a encenderse y esto ya prendió, ya está saliendo la imagen de Honor Powered by Android este sí, a diferencia de Huawei pues sí, le permiten hacer uso de los servicios de Google tiene un botón aquí para el volumen del lado izquierdo tenemos una bocina y el lado inferior no tiene nada la parte derecha está la otra bocina y el puerto USB-C tipo C y tiene una ranura de este lado vamos a ver esa ranura para qué es tendrá almacenamiento expansivo o para signo, creo está el budurito de la bandeja Magic UI oye, tiene para expandir por microSD qué interesante aquí tiene la tarjeta con una ranura para microSD para que le pongas una memoria y puedas incrementar esos 64 GB de almacenamiento o sea, que básicamente podrías tener los 64 GB para aplicaciones y todo, le metes 256, 128 una super memoria, super barata y super rápida y tienes una gran tableta ahí se ve ya como se marca rápidamente la grasita de los dedos vamos a ver qué más viene en la cajita mientras se prepara y en el lado izquierdo viene un cargador con entrada tipo A lo estamos viendo, entrada tipo A y conexión americana esa tableta la compré en Honor México para ver qué tal es la experiencia de comprar con ellos en el lado derecho tenemos una cajita viene aquí ah, el ejector y qué más viene aquí es una caja muy grande véanla, para que sólo venga el cable y unos cuantos papelitos ojalá fuera larguísimo el cable pero lo dudo y está el cablecito lo vemos que es tipo A a tipo C no está muy largo y esto es lo que viene en la caja esto de acá es solamente relleno para proteger la caja que no se vaya a maltratar el producto que viene adentro hasta la cajita dice para que no te sorprendas dice viene con la aplicación de Google y Google Chrome para que no te digan ah, es que no trae servicios de Google no, los Honor sí traen pero ahora vamos a hablar de la reseña de uso de esta tableta y esta es la interfaz que vimos al inicio lo que la he estado probando con un lector de documentos para ser un poquito más productiva beneficio de los servicios etc, etc para bloquearla jalamos de la parte superior de hecho ahí tengo un papel tapiz de Iron Man ahí animado lo que lo hace ver un poquito más interesante a lo mejor te la va a alentar un poquito pero se mira bien y no es una tableta que tenga mucho problema con desempeño tiene unas opciones muy buenas que me han gustado mucho muy buen tamaño una visualización de colores que no es la mejor pues no es una pantalla AMOLED pero no está nada mal le voy a subir el brillo para que la vean aquí se va a ver la tableta todo su esplendor es una tableta ligera compacta que se le van a marcar las huella digitales que a lo mejor le vas a poner funda entonces no tendrías problema pero así sin funda como lo he usado yo se siente muy bien está muy bien vamos al apartado de batería que te muestra la capacidad la tengo al 88% ahorita básicamente perdió un 12% en un día en uso ligero y moderado dice que si la tienes bloqueada va a durarte hasta 35 horas 55 minutos y que me resta un día con 56 minutos dependiendo de lo que lo utilice le pongo aquí un porcentaje mostrar en el icono adentro o podría mostrarlo incluso afuera o no mostrarlo pero bueno a mí me gusta que se vea por eso lo habilité y con todo el icono aquí lo vemos en la pantalla superior ya se ve el iconito ahí de batería pero no sé por qué a mí me gusta que esté mostrándose en la parte interior siento que se optimiza mejor el espacio vamos a la tableta depende mucho de la velocidad de internet yo la estuve probando coca los duri lo desinstalé para instalarlo nuevamente son las 9,27 minutos va a descargar 2.57 gigabytes que dependen de tu internet pero en este caso la tableta no es muy lenta para ejecutar actividades puede ser multitarea mientras estás haciendo esto podría decirte no sé qué tengo aquí qué pusimos productivos como tiene los servicios de Google puedes tener tu Excel para ver un poquito más de productividad tienes tu Acrobat lector de documentos si quieres bajar una aplicación tercera si a lo mejor no tienes suscripción de Microsoft 365 puedes utilizarlo y también tiene el Office Suite que es de Honor que también lo encuentras en teléfonos de Huawei entonces es una tableta muy interesante que para consumo multimedia por sus bocinas se escucha muy bien vamos a abrir algo de mi canal de YouTube para que mientras se descargue el juego veamos qué tal le va con las bocinas lo voy a poner al máximo y bueno aquí va mi video me acaban de ofrecer 50 mil pesos por promocionar una marca de celular una marca de celular ¿sabes quién te ofrece dinero por comprar tu opinión lo que tú piensas lo que tú sabes y la verdad no acepté porque mi opinión es mía mi voluntad es muy fuerte tan fuerte como la pantalla del OnePlus 12 que está hecha de correr en Gorilla Glass Victus 2 con su cuerpo de aluminio por todas las partes y batería de 5400 mil amperes con una carga de 100 watts y esos 100 watts lo alcanzas en media hora sí de 0 a 100 en solamente media hora es genial de tu teléfono y por si fuera poco cuentas con una carga inalámbrica de 50 watts tienes una cámara genial y tomas evidencias de todo esto que estás haciendo con 50 mil amperes con una calidad asombrosa grabación de video resoluciones 8K y 4K a 30 y 60 fotogramas por segundo y si eso es poco solo tienes que ver los resultados del sensor de 64 mil píxeles en su modo retrato con zoom óptico a 13 equipos ahora que tengo su atención quiero decirles que nada de lo que yo dinero pero realmente está bien chido este celular y el OnePlus 12 y bueno esta es la tableta de honor está muy interesante está cómoda no está puntiaguda no pesa demasiado es ligera tiene buena reproducción de colores el acelerómetro es relativamente rápido tarda ahí como dos segunditos uno dos sí como un segundo y medio es muy responsiva para los juegos es buena a lo mejor le vas a bloquear la bocina no es porque están exactamente donde pondrías tu mano para para sostenerla pero el puerto de carga lo tendrías libre porque digo es pequeñita pero tampoco es tan grande que lo vayas a bloquear entonces si te pones a jugar un videojuego tienes tu cargador libre sin ningún problema tiene botón de volumen en la parte superior izquierda y también el botón de bloqueo de la pantalla es todo lo que tiene y como les decía en este lado tiene su ranura para que le puedas expandir la tarjeta de almacenamiento es una tableta que fácilmente te va a dar un 20% diario durante 5 días y cuando la conectas a la carga no carga tan lento digo tampoco es una batería muy larga los honor se le conocen por cero teléfonos o tabletas delgaditos que no te dan lo mejor de lo mejor en batería pero cargan relativamente rápido por ejemplo este honor x8b que estoy probando salí de la casa con un 100% de batería y regresé con solamente un 22% ya les haré la reseña de este teléfono pero bueno lo podrán ver en el canal próximamente ahorita nos estamos enfocando en la reseña de la tableta y luego nos enfocaremos en la del reloj también pero siento que es una muy buena propuesta o sea honor esta tableta la venden 5 mil pesos en promoción y la puedes encontrar en 3 mil 500 y por 5 mil no está mal pero se empieza a poner chida la cosa cuando le agregas un teléfono ese teléfono cuesta 8 mil pesos y está bueno la verdad no me encanta pero me hizo probar la marca honor lo que tiene es de que compras el teléfono y dice te agrego una tablet por tanto ah pues si ocupo tablet está bien entonces la agregas y tienes teléfono y tablet de 8 mil y 5 mil pesos te lo bajan ejemplo a 11 mil y luego dice ah pues le agregó el reloj y en vez de sumarle el reloj de repente te dice ah bueno son 12 y tú ah caray pero el reloj vale 3 ah bueno entonces y ahora quiero esto y para cuando te acuerdas tienes un combo super genial y te dan hasta un cupón no sé cómo le hice pero terminé pagando con entre mercado pago cupones y los de honor pagué con 11 mil pesos está súper bien eso la verdad entonces dije bueno pues me voy a gastar 8 mil en el teléfono y en la tablet y me dieron garantía de un año al teléfono y 6 meses de garantía de la pantalla contra daños y quebraduras etcétera o sea me parece muy bien de hecho tomo las fotos bien de la tableta no las toma nada mal tampoco pero bueno vamos a minimizar aquí la pantalla disculpen me canto un poco ronco porque ando enfermo de la garganta por eso no había subido videos ahí me ven en la parte superior y bueno voy a tomar una selfie veamos aquí la cámara dice que si quiero hacerlo reflejo espejo le voy a poner que no vamos a ver la foto de hecho si le voy a poner el espejo porque sale para el otro lado ok vamos a borrar esa foto y le voy a tratar de hacer lo más real posible vamos a irnos a configuraciones capturar sonrisas lo puedes hacer si quisieras en resolución de video graba a 1080p y 720p me recomiendo 720p pero vamos a poner 1080p a ver que tal se ve fotogramas por segundo solamente graba a 30 te voy a poner cuadrícula para que lo niveles también y tu temporizador si lo quisieras utilizar así reflejo espejo aquí lo podemos activar nuevamente puede silenciar me imagino que los obturadores o que puedas mover el obturador para que lo ponga donde más te convenga entonces creo que aquí tengo un obturador que aparece virtualmente lo puedo colocar a lo mejor para tomarlo con la mano izquierda entonces tengo obturador en la parte derecha y tengo en la parte izquierda entonces vamos a tomar una selfie a la cámara Sony y si funciona el obturador digital y está saliendo la cámara Sony y estoy utilizando la cámara frontal no tiene zoom veamos si digital lo puede hacer no no me da la opción pero tengo ha habilitado el HDR marca de agua la podría habilitar cámara rápida modo profesional para que puedas aquí habilitar ya más cosas balance de blancos autoenfoques velocidad de obturador el ISO modo manual balance electrónico etcétera entonces está muy bien eso voy a cerrar el modo profesional y me regresaría a foto normal podrías ponerle modo belleza para que te embellezca y ciertas cosas si tomas una selfie estoy sonriendo y no tomo la foto ok tal vez la tengo que habilitar también en modo belleza vamos a tomarlo con el obturador digital veamos aquí que salga en la pantalla superior voy a tomar tantito bueno ya tomo la foto veamos aquí la voy a poner en la pantalla que la puedan ver no es la mejor calidad digo es una cámara sencillita de hecho no se me ven los detalles de la barba tampoco se me ven moco ni nada pero no me encanta la cámara pero bueno por el precio creo que está bien esperaría una cámara super guau para videoconferencias para trabajo para transmitir en vivo o algo si en 8 mil 10 mil pesos pero por el precio de la tablet no lo creo necesario tampoco es una marca pro ni nada por el estilo en modo fotografía regular oh tomé dos fotos ahí salió borrosa la primera fotografía y la primera no estuvo mal tampoco le puedo hacer mucho zoom no se me ve mucho detalle de la barba ni nada por el estilo pero bueno es una cámara muy 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 sencilla para video comentaba lo había configurado ah bueno está para selfie está en 720 no me da la opción de 1080p en la cámara frontal vamos a grabar un videito con la cámara en selfie vamos a grabar oh esto es una prueba de audio para que ustedes vean cómo graba el micrófono y ahorita lo voy a reproducir en la tablet para que escuchen el sonido que sale de las dos bocinas que tiene me parece que la reproducción de colores no está muy clara la cámara se ve un poquito lavada de hecho me veo más blanco de lo que estoy en pantalla comparación de lo que ven en el sony y la cámara frontal de la honor pad x8 creo que no me convence pero bueno es lo que hay es una tableta accesible vamos a la pantalla a la cámara trasera en este caso por ejemplo voy a grabar teléfono aquí el otro honor estamos desbloqueando con la huella digital no me quiere hacer caso ahí está quiere reconocer el rostro pero a través de la tablet no va a poder entonces no me hizo caso voy a desbloquearlo de esta manera ya se bloqueó me suspendió la huella digital y todo pero bueno sigo grabando con el honor vamos a bloquearlo ahí ahí se me cayó está medianamente bien siento que los colores son más acertados si mi mano se ve más acertada se me ve la cicatriz ahí que tengo de la plancha cuando mi mamá me quemó con la plancha yo por andar de travieso la verdad mi mamá no tiene la culpa pero yo andaba de travieso y metí la mano donde no debí y me quemé y bueno dejamos de grabar vamos a reproducir el video es el volumen máximo a lo mejor no grabó muy bien por el lugar en el que estoy se va a conocer digo son bocinas buenas para multimedia pero a lo mejor si las quieres para un podcast no van a funcionar muy bien a lo mejor el audio que graba la cámara no es el mejor porque pues me gustó el audio que salía del video de youtube vamos a regresar al video de youtube vamos a buscar otro short de los míos este es el poderoso bellísimo chulísimo bellísimo oneplus 12 no me lo mando oneplus lo compré con mi dinero así que espero una reseña completamente de lo que es el uso de este teléfono se siente muy refinado se siente muy elegante se siente muy bien vamos a una clara evolución del oneplus 10 pro y del 11 ha crecido un poquito al 12 pero si tienes un oneplus 9 pro como este que tengo aquí ahí tú no en realidad si es un gran salto copiente contra los pro y los ultra sale batiendo si yo creo que para podcast si funciona bien si el audio que viene es de otro dispositivo como del micrófono como el que tenemos etcétera etcétera más si lo grabas de la tablet creo que el audio no es muy bueno lo que recibe lo que percibe y ahora vamos a hacer como viene la descarga donde está donde está oh ya se ya se bajó el juego bien 3 gigas mientras hacía otras cosas y vieron nunca se alentó y estamos iniciando Call of Duty podrías conectarle en otro juego un control porque en este no te va a dejar pero bueno vamos a ver cómo se desempeña no que voy a mencionar que la estaría jugando con gráficos en bajo porque no le quiero exigir mucho no es un procesador que ya super guau es un procesador tiger no lo conozco mucho soy ñoño cuando es mediateca o snapdragon pero marcas que no conozco no domino no sabré que tanto decirles pero es un procesador que no es muy eficiente y que si no me equivoco va a ser como de 14 nanómetros vamos a buscar que dice la red bueno accesamos a la honor pad x8 tiene desde 3 hasta 6 gigabay de ram con una batería 5100 miliamperes o sea casi casi lo que tiene un teléfono dice que es una pantalla transflectiva o sea TFT de LCD que es el cristal líquido si trae procesador mediateca pero es uno muy sencillo de hecho no lo conozco con su GPU Mali G52 viene con Android 10 ya lo tengo en Android 12 pero hasta ahí llegó y creo que hasta ahí se va a quedar yo no sé por qué la pantalla la cámara superior o perdón la cámara frontal es tan mala solamente 2 megapíxeles aunque bien pudiera ser 2 megapíxeles y ser genial el sensor pero bueno es un sensor ahí nomás para cumplir para que digas que te puedes ver ahí en videollamadas en juntas en Zoom o en Teams para la escuela no sé para llamarle a alguien por su cumpleaños y darle feliz cumpleaños la cámara está vamos a darle un 5 6 a lo mejor 5 bueno ya iniciamos sesión en el servidor de Call of Duty para ponernos a jugar una partida rapidita para ver qué tal le van las bocinas si se alienta o no se alienta si es divertido o es aburrido como que quiere cargar ahí va se ve que los gráficos no son buenos pero podrías jugar a lo mejor Clash Royale o un juego que ocupe menos recursos o sea jugar un poquito incómodo aquí porque pues o grabo o juego ¿no? subiera volumen para que lo escuchen 100% me compara te gané esta tableta bien lento compare hasta para cargarse me complica este pedo pues ya me mataron pues ya me mataron eh compare pero estoy mal con esta madresota me compare es malo o sea yo soy malo en esta tableta y ando mate mate monillos vean carmen que hace para acá compare eres bien malo eh malísimo compare todavía le gané no le da vergüenza mira aquí vienen otros carmenes por acá ya quiero matar amigos soy malo en este juego y no pueden conmigo que triste vamos compare ahí se encargo tiene que pilas mira ya dos y pinza manda toda chueca uno mira o tienen que jugar así mejor no puedo con los dedos mira uno dice dos y ya me quedé sin baño que bueno que matase porque era mucho ya se acabó listo ya ganamos carnal soy malo como la carne puerco y ganamos que ay no hay que jugar otra partida parece que se había acabado dice uno y dice dos vamos compare aquí viene el tercero y ni cabrón uno eh compare me ando bien malo eh malísimo te maturé uno porque me ayudaron mira este canal que andas haciendo carnal voy a tomar venganza y todavía te mato lo peor de todo en el tío mira otro vámonos que andas haciendo carnal pasco cazagoles aquí no puedes conmigo mira otro mira otro mira otro me andas haciendo carnal mira compare soy más malo que mi mamá cuando salió con la chancla a pegarme porque me portaba mal lo estoy matando a todos mira viene el otro carnal para acá ven agotadillo mira que pasó compare que te ha dormido un rato pasco cazagoles aquí mira ahí vienes carnal aquí estás otra vez nada más eso viniste para que vienes mira el que sigue parecen clientes carnal no quiero ser cazagoles pero se riman se ponen al fuego se quema y llorando mira gracias wey por matarme ya me estaba cansando de matar tantos y eso que no sepa ya ya con esa ganamos ahora si ganamos victoria y aquí que pedo es el jugador más valioso de la partida wow si puede jugar juegos digo gané digo no se perdió tanto cuadro no se me complicó tanto soy malo en ese juego y creo que me divertí no sé si ustedes pero uff interesante para minimizar como está el modo juego tengo que hacerlo varias veces se minimiza siempre un problema las animaciones son buenas tengo varias cosas abiertas a la vez y no me dio problema cerramos esto cerramos youtube ajustes honor search cámara y el juego adiós las cámaras no son muy buenas pero la experiencia está muy divertida está muy fluido y tengo hasta el wallpaper que se mueve cada rato entonces te la recomiendo si te la recomiendo tiene la lana cómprala a lo mejor no solita a lo mejor haces tu ecosistema o a lo mejor tienes otro android como quiera va a funcionar arreglar la reseña del teléfono y luego del reloj pero bueno por hoy es todo gracias por ver este episodio de tecnología con Alexis y que bueno que te quedaste hasta el final nos vemos después hasta luego bye bye chao look chao chao